Gracias, maestro, por enseñarme el verdadero valor de la vida. Por guiarme para ser cada día mejor persona. Gracias por ejercer tan bonita profesión y sembrar siempre conocimiento. Por compartir ante mí vivencias únicas y enseñanzas magníficas. Queremos jugar toda la vida. Gracias por hacernos cantar y disfrutar en el parque. Gracias por recibirnos desde muy temprano en la Redoma, con mucha muy buena música y una gran sonrisa. Gracias por los viajes, por las excursiones. Por enseñarnos que existe más desayunos que un simple cereal. Gracias por ayudarnos a expresar nuestras vidas y emociones a través del arte. Gracias por tu paciencia y comprensión. Gracias por hacer que nuestro centro de interés y concurso científico sea magnífico. Gracias por brindarnos las herramientas necesarias para estar al día con el mundo. Muchas gracias por la dedicación y el esfuerzo que hace el bachillerato para que podamos seguir preparados para nuestro próximo rumbo. A pesar de que a veces estamos cansados para correr, queremos darles las gracias por la paciencia y la dedicación en las actividades deportivas. Gracias por demostrar que hay más línguas fundamentales para el mejoramiento de nuestra educación que nos ayudan a descubrir nuevas culturas. Muchas gracias, maestro. Te deseamos que pasen un feliz día. ¡Feliz día del maestro! ¡Feliz día del maestro! ¡Feliz día del maestro!